Jairo Libreros es consultor y analista político, quería ahondar un poco más en esto que está ahora como emergencia, porque fíjense siempre estamos esperando que Estados Unidos termine de declarar al régimen de Nicolás Maduro como una organización que ampara, que protege al crimen organizado internacional y al terrorismo. Todavía no se ha hecho así como un enunciado formal, pero hay miembros de ese régimen que han sido acusados por estos vínculos con el lavado de dinero, el narcotráfico o la corrupción. Esto ya no es una excusa, ya no es un rumor, ya no es una denuncia solo de Colombia o de la oposición venezolana de pensar que la guerrilla sí hace vida dentro de Venezuela y tiene allí brazos abiertos. Ahora hay una prueba contundente, el gobierno de Colombia lo ha podido probar. ¿Qué consecuencias trae eso? Es decir, ¿qué medidas desde el punto de vista internacional se pueden tomar contra ellos? Las únicas medidas que se pueden tomar en estos momentos están en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Como usted lo dice, Carla, y creo que ya tenemos no solamente la información, sino un historial claramente identificado de actividades criminales, el ENFAR, Hezbollah, inteligencia cubana adelantando acciones afectando la soberanía venezolana. Pero ese tipo de decisiones en el Consejo de Seguridad o en Estados Unidos solamente pueden devenir en lo que se denominaría una acción militar, una operación que busque de un lado en una operación quirúrgica, como dicen algunos expertos, sacar a Maduro de Miraflores, capturarlo y llevarlo ante tribunales internacionales. Pero es una acción que demandaría el consenso de muchos países en América Latina. Cualquier acción que adelante Estados Unidos debe contar con apoyo territorial o de Colombia o de Brasil particularmente. Entonces yo creo que hasta que no se logre ese consenso, pensar que podemos avanzar mucho más ante las nuevas evidencias creo que todavía es apresurado. ¿Y qué cree que frena Colombia, por ejemplo? Yo creo que a Colombia lo frenan dos cosas. En primer lugar, porque Colombia sabe que tiene una trayectoria militar muy importante, pero solo en conflictos armados de orden interno. En segundo lugar, no tiene la suficiente capacidad militar para contener un ataque, especialmente de la aviación venezolana o de los aviones Sujoy, que pueden hacer un daño muy fuerte. Y en tercer lugar, también es consciente que si bien ha calificado como dictadura, como régimen autoritario, casi con características totalitarias, lo que en estos momentos vemos en el Palacio Miraflores, hay una relación de muchos años. No solamente hablo de nuestro nacimiento conjunto, hablo de los lazos que se establecieron desde los años 80 entre Colombia y Venezuela. Fácilmente hay cuatro millones de colombianos en Venezuela. Hay un número ya muy importante, un millón ochocientos, va a decir el informe la próxima semana, de venezolanos que están en estos momentos en Colombia. Y yo creo que esa situación frena mucho. A Iván Duque como presidente de los colombianos para autorizar una operación militar o facilitar a Colombia como una plataforma territorial para que Estados Unidos o una misión de Naciones Unidas adelante una operación militar. Una última cosa, profesor. Desde Colombia, ¿cómo se ve la fortaleza o la debilidad del régimen de Maduro? Tomando en cuenta esta cantidad de sanciones tan contundentes que ha emitido justo Estados Unidos, en las que vemos un cerco notable. Ellos ahora se manifiestan un poco más desequilibrados, confundidos, por lo menos en las apariciones públicas. Hay quienes hablan de acciones que podrían venir y van a venir. Algunos apuntan a un bloqueo naval. Usted, por su experiencia, ¿en qué posición ve en este momento el régimen venezolano? El régimen venezolano lo ve el gobierno y un número importante de colombianos como un régimen absolutamente débil en términos políticos, sin capacidad de gestionar políticas y mucho menos de concertar acciones diplomáticas para proteger su dictadura o por lo menos tener una mejor reputación internacional. Pero desde el punto de vista militar se ve todavía fuerte y con capacidad de daño. Ese es el problema. ¿Cuáles son las alternativas y las oportunidades que usted encuentra, además de una petición ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o de un poder de convencimiento por parte de Estados Unidos a los dos vecinos venezolanos de Venezuela más importantes? Además de eso, ¿qué otras oportunidades? Hay algunos quienes apuntan a una implosión interna, del propio régimen por traiciones, por deslealtades, porque no hay ética allí, obviamente, ¿no? De ningún tipo de solidaridad. No la va a ver. Claro que no. Hay tres opciones que se han estudiado en los últimos meses de una manera especial. La primera de ellas es mantener la estrategia del presidente Duque del cerco diplomático. Esa estrategia del cerco diplomático puede incluir embargos mucho más fuertes y por lo menos evitar, desde el punto de vista de interdicción aérea y marítima la salida y la entrada de movimientos y de cualquier barco o de avión que pretenda entrar a Venezuela. Esa medida yo creo que se ve venir y muy seguramente en el corto plazo va a ocurrir con el consenso de muchos países de América Latina. Hay una segunda salida. Dicen que es más viable, que es mucho más rápida y es negociar directamente con China y con Rusia la salida, no solamente de la dictadura, sino todos los componentes de la inteligencia cubana. Y la tercera, que yo creo que demandaría mayores esfuerzos y es precisamente la que hablamos anteriormente, que es la militar. Por ahora yo solamente veo viable fortalecer el cerco y garantizar de una u otra manera que ese cerco se convierta en interdicción aérea y marítima. Profesor, ha sido todo un placer tenerlo en este programa. Qué bueno que pudimos contar con su experiencia. Carla, para mí es un honor compartir espacio con usted. Muchas gracias. Igualmente, para usted, muy buenas noches. Jairo Libreros, desde Colombia. Así nos vamos a despedir, solo quiero desearles que estén a salvo, que estén protegidos, que tomen las medidas preventivas. Aquí, quienes vivimos en la Florida, estamos muy atentos a toda información vinculada con el huracán Dorian. Todavía tenemos una posibilidad que se desvíe, que nos evada, que nos ignore. Recemos porque esa sea la definitiva. Chao, mundo. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches.